¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Dies, diez! ¡Soledad! ¡No me dejes! ¡Soledad! ¡Arregatamos tres de los clásicos! ¡Vamos! ¡A la familia Chami, Mamá y Paula! ¡Gañamos como dice! Aquí estoy, otra vez, preguntando si se está ¿Dónde estás, rey amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy, sin tu amor, consumiendo mi soledad Viéndola entre mis sueños, sonriendo mi soledad ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Yo no quiero tu amistad! Si yo sé que entre tus manos, solo existe oscuridad ¡Soledad! ¡Soledad! ¡No me vuelvas, por favor! ¡Soledad! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Hoy estoy, otra vez, preguntando si se sale ¿Dónde estás, reglador? ¿Dónde sueltes tu mirar? Solo estoy, sin favor, consiguiendo en soledad Viendo la de mis sueños, sonriendo en el silencio Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tu sal, solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me vuelvas, por favor Que por busque en todas partes, lo que el destino me quitó ¡Eso! ¡Un, dos, dos, tres, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sigue, ey! ¡Sigue, ey! ¡Sigue, ey! ¡Eso! ¡Racino, clásico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres, 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 tres! Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tu sal, solo existe oscuridad Soledad, 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 no me vuelvas, por favor ¡Dice! Que por busque en todas partes, lo que el destino me quitó Soledad, 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 yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tu sal, solo existe oscuridad Soledad, 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 no me vuelvas, por favor Ve por busque en todas partes, lo que el destino me quitó ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Salido, salido, salido, salido! ¡Elegido, seguido! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Piso C! ¡Gremas, sí, no, Diego! ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, un fuerte aplauso para su parejita, a ver dónde están los aplausos Fuerte los aplausos, señores Ahí está, y felicidades ¿Dónde está la familia Chami, que levante la mano esa noche? ¿Dónde está la familia Laura? Mucho cariño, la familia Laura está presente por el saldito Muchas felicidades, ahí está Por los padrinos también, padrinos de bautizo ¿Dónde se encuentra? Felicidades a los padrinos de bautizo ¿Dónde está? Role Víctor Para Iber, Patricia, padrinos de bautizo, claro que sí Bueno, sí, vamos a continuar compartiendo vacaciones Bienvenidos a toda la gente linda que va llegando A todos ellos, felicidades, buenas noches A toda la gente hermosa que está acompañándoles esta noche de bautizo ¿Sí? Muy bien, amigos Continuamos a ver dónde está la gente más alegre que levante la mano arriba Quiero ver dónde está la gente más alegre O la parejita más alegre que levante la mano arriba Allá por el fondo Por ese ladito, felicidades Muchas gracias ¡Vamos! ¡Adelante, maestro! Continuamos compartiendo vacaciones Aquí está ¡Viene! 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 Los elegidos en vivo ¡Dice! Para ti Isabel Amigos de esto ¡Dice! ¡Dice! Seguir contigo es inútil Tú no supiste amarme ¡Dice! ¡Dice! Isabel 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 Me deja sin tu amor Isabel 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 Tú no supiste amarle Isabel 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 Me deja sin tu amor ¡Incantale ¡No te lo hará! ¡Veo! ¡No! 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 Y donde está Fabián Laura, Fabián Chambi Arriba, 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 arriba Eso Un, dos, tres, siete Y saber Para ti, elegir los enemigos Eso Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro lado Para ver si puedo encontrar Cariño es otra mujer Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Pensar en otra mujer Te viste sin decir Palabras de nuestro amor Isabel Isabel Tú no supiste amarme Isabel Me deja sin tu amor Isabel Tú no supiste amarme Oh Isabel Isabel Me deja sin tu amor Oh Isabel Y lo de ser La gente más alegre Arriba 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 Isabel Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me deja sin tu amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me deja sin tu amor ¿Y dónde está la gente más alegre? Arriba, arriba, las manos arriba Eso, hey, 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 hey Plástico, plástico Dice Arriba, 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 hey Familia Chambi, arriba, 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 arriba Ok, ahí está ¿A dónde está la parejita más alegre? Que levante la mano ¿Dónde está la parejita más alegre? Arriba, felicidades, con mucho cariño Ahí está la gente hermosa Siempre saludando a la familia Chambi A la familia Laura, con mucho cariño para ellos Para los padrinos también Ahí está la familia Chambi A ver cuánto son familia Chambi Que levante la mano arriba por este lado ¿Dónde está la familia Laura? Que levante la mano Laura, arriba ¿Dónde está la familia Laura? Con las dos manos arriba Con las dos manos arriba Con las dos manos arriba Ahí está la familia Laura Felicidades, con mucho cariño para los padrinos Muy buenos amigos Continuamos Seguimos cantando Con más canciones Aquí está Con ustedes Desde Cochamama Los elegidos en vivo Dice Arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! un vagabundo con mi canto alegraré a todo el mundo con mi canto a todos alegraré soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así soy un guitarra me acompaña y le pide a mis amigos soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así ya no soy el universitario ahora soy un vagabundo con mi canto alegraré a todo el mundo con mi canto a todos alegraré ya no soy el universitario ahora soy un vagabundo con mi canto alegraré a todo el mundo con mi canto a todos alegraré el universitario el universitario Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegrará todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegrará todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Diga lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu ser todo en tu amor Diga lo que digas, solo vivo para ti Diga lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu ser todo en tu amor Diga lo que digas, solo vivo para ti Diga lo que digas, solo vivo para ti Diga lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu ser todo en tu amor Diga lo que digas, solo vivo para ti Ya sé porque me miras y lloras a la vez Yo siento tu misterio de tu alma de mujer Diga lo que digas, solo vivo para ti Diga lo que digas, solo vivo para ti Yo siento tu misterio de tu alma de mujer Diga lo que digas, solo vivo para ti 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 Y la gente linda que está presente Y venida esos dos años Estoy perdiendo vacaciones Seguimos bailando, seguimos cantando Mucho cariño por los padrinos También para Rubén Chambi La señora Fortunata Kids Mucho cariño para ellos, sí Vamos perdiendo vacaciones Para toda la gente linda que está presente En esta noche, claro que sí Ahí está A ver dónde está la mesa más alegre en esta noche Dónde está la mesa más alegre Ahí o no hay Ahí o no hay Dónde está la mesa más alegre Ahí está con la carga de cerveza por ese lado Felicidades Vamos a 22 vacaciones Claro que sí, vamos, vamos Para los amigos ¿Dónde está? Para la gente linda que está presente Mucho cariño Los amigos, claro que sí Los amigos, Dila Para el sonido Omega Hoy partiendo vacaciones Para toda la gente linda que está presente Muy bien, vamos adelante Aquí están con ustedes Muy bien, vamos 3, 2, 1 Aquí están Desde Cochabamba Los Elegidos en vivo Para ti chiquita De parte de Mario La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba para hablarte de amor Y esos domingos tú me prometiste Quererme siempre y casarte conmigo La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy está triste Hoy está triste Desde que te piste ¿Cómo dice? Lloró en silencio Porque me engañaste ¿Qué está? Has pensado dejar esta vida ¿Qué está? ¿Por qué esta vida sin ti no me importa? Arriba las manos de arriba Lloran mis ojos de amándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por tu querer ¡Lloran mis ojos por tu querer! En la plaza de arriba Y la plaza de arriba ¡Lloran mis ojos por mi dolor! ¡Lloran mis ojos por tu querer! Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por tu querer 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 Ya no te acuerdas que me querías Lloran mis ojos por tu querer 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 Amigos por tu querer Lloran mis ojos 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 por tu querer El amor por tu querer Lloran mis ojos 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 por tu querer Quiero que vuelvas con tu mano 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 ¡Arriba! ¡Tira a palos arriba, arriba! ¡Buenita, buenita! ¡Fuebete, fuebete! ¡Tira a palos arriba, arriba! ¡Lenamos, venamos! ¡Y se dice! Yo no sé qué te habrá pasado Para que tú me hagas sufrir Yo no sé qué te habrá fallado Para que tú me empagues mal El puñal que tú me has grabado Con tu rojo me dé traición Yo no sé por qué me has dejado Estrosaste mi gran amor ¿Cómo dice? Lloré, no quiero por tu amor Aunque me sale el corazón Lloré, no quiero por tu amor Mejor bendito de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí, sufrí por tu amor Eso, para ti, con cariño Lloré, 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 lloré por tu amor Lloré, lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Donde se volvía Laura Arriba, 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 arriba Eso, a seguir venjando Los elegidos ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me da Ya no te puedo amar Más que buscaré A mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Muchas cervezas para olvidar Como dice, como dice Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas Arriba Arriba Venita, venita Y una belecita, venita Usted dice Y desde el corazón de Bolivia A quien son los elegidos En vivo Eso Lido, salido Dice ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me da Ya no te puedo amar Más que buscaré A mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Muchas cervezas para olvidar ¡Juama, Dixia! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas ¡Juama, Dixia! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas ¡Juama, Dixia! 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 Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas ¡Juama, Dixia! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpa del amor Si estoy borracho Por las cantinas ¡Juama, Dixia! ¡Juama, Dixia! ¡Juama, Dixia! ¡Juama, Dixia! ¡Juama, Dixia! Muy bien, ahí ya está. A ver dónde están los aplausos, quiero ver los aplausos para su pareja. Fuerte los aplausos, por favor, fuerte los aplausos. Las mujeres sigan aplaudan, los hombres sigan aplaudan. Disco, dice, un, un, dos, un, dos, un, dos, un. No te culpo dar, quizás tengas razón para que vuelva a vivir feliz. ¿Para qué empezar si todo es lo final? Solo tengo un fracaso por mi gran error. Y te voy diciendo, tratando de vivir, de un amor que vivimos, detrás de dolor. Y te voy diciendo, tratando de vivir, de un amor que vivimos, detrás de dolor. Dice, tratando de vivir, de un amor que vivimos, detrás de dolor. No te culpo nada Quizás tengas razón Para que tú vuelvas Y me tiras feliz Para que no empezar Si todo es un final Solo tengo un fracaso Por mi grande dolor Y te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos De traje de dolor Y te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos De traje de dolor Arriba Sigue ¡Gracando! ¡Gracando! ¡Eso! ¡Quiero ver el recorrido con eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué bonito bailar! ¡Un fuerte aplauso! ¡A ver todos los hombres! ¡Un aplauso para las mujeres! ¡Aplauso para las mujeres! ¡¿Dónde están los hombres? ¡Aplaudan para las mujeres! ¡Uy, chate! ¡Hombre que no aplaudan! ¡Es un maldacho! ¡Ok! ¡Eso, caramba! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Buenos santitos! ¡Hombre que no aplaudan! ¡Mucho cariño para toda la gente! ¡Lina que está presente! ¡Felicidades! ¡Creo que sí! ¡Ahí estamos! ¡Con los padrinos también! ¡Dónde están padrinos de bautizo! ¡Dónde está Don Iber! ¡Doña Patricia! ¡Felicidades, padrinos! ¡Con mucho cariño! ¡Con los padrinos de torta! ¡Ahí está! ¡Creo que sí! ¡Mucho cariño! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Siguimos bailando! ¡Siempatiendo vacaciones! ¡Aquí está! ¡Viene! ¡Listos! ¡Señoras y señores! ¡Desde Cochabamba, Bolivia! ¡Aquí están! ¡Los elegidos en vivo! ¡Vivo, vivo! Desde el corazón de América ¡Vuelve! 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 que será como dice el sol ¡Fuérreo! ¡Fuérreo! ¡Ero, besa las chicas solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Que de corazón América! ¡Tu grupo! ¡El desnilo se ha ido! ¡Besón! ¡Vendamos, andamos! ¡Vendamos, andamos! ¡Sale! Me dices quién te va, pues aquí tu camino No te puedo rogar más, pa' que sigas tú conmigo Qué lindo, enamorado, cuando juntos convivimos Ahora que te alejaste, que será de mi vida No sufriré, lloraré, al importarme de ti Pagaré este dolor porque yo me enamoré Yo sufriré, lloraré, al recordarme de ti Pagaré este dolor porque yo me enamoré Yo sufriré, lloraré, al recordarme de ti Pagaré este dolor porque yo me enamoré Yo sufriré, lloraré, al recordarme de ti Pagaré este dolor porque yo me enamoré Siento que eres cumbia Sigue bien, sigue bien Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ahora sí que estamos, cantamos en el como dice, como dice Es el puñal, envenenar, ha herido mi alma Con las huellas a dejar desde el día que te viste Ahora está en esta suave Dicen El que quiero conmigo Mi orgullo, mi querido ofrecí Mi amor y mi vida Lo has despreciado Y me has humillado Y una fuertecita Y una fuertecita Y otra fuertecita Y no desea la familia Tauro Arriba las manos, arriba y arriba, dice Dice puñal que ven en alto Ha herido mi alma Con las huellas alejadas Desde el día que te viste Ahora estará Dice Dispansionado por yo y el pedido Por tu adiós Yo te ofrecí Mi amor y mi vida Lo has despreciado Que me has humillado Orgullosa, orgullosa Por dinero te viste Orgullosa, orgullosa Algún día vas a... Orgullosa, orgullosa Por dinero te viste Tú, orgullosa, orgullosa Algún día vas a llorar Orgullosa, orgullosa Por dinero te viste Por dinero te viste Tú, orgullosa, orgullosa Algún día vas a llorar Por dinero te viste Por dinero te viste Por un plato de cerveza Por un plato de cerveza Por un plato de cerveza Y arriba Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Elegido Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo, por eso es tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo, por eso es tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Como dice, como dice Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste al pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Eso, 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 eso Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo, por eso es tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo, por eso es tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Como dice Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste al pobre corazón Ahora estoy sufriendo, por eso es tu falso amor Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste al pobre corazón Con un vaso de cerveza, con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Salto Salto No te vuelvo a enamorar nunca más Arriba la palosa de los enamorados arriba No te vuelvo a enamorar nunca más No te vuelvo a enamorar nunca más No te vuelvo a enamorar nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? Yo de ti me enamoré y te creí ¿Y qué pasó? Pero ahora justo a tiempo me salí ¡Sí, sí! Y ahora sí, todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz ¡Sí, sí! Lo el Kampf Con un vaso de cerveza, con un vaso de cerveza No te vuelvo a enamorar nunca más ¡Sí, sí! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero ahora justo aquí te ves así Ahora sí, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Ahora sí, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Ahora sí, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Ahora sí, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Mira para arriba El sabor Para que lo sientas El sabor 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 Ok mis amigos Ya se viene otro grupo Permiso, permiso Gracias. Gracias. Gracias.